Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Medvedev desvela la peligrosa táctica de Rusia. El mandatario ruso confirma que el país está produciendo marchas forzadas, nuevos medios de destrucción más poderosos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Nuevas declaraciones. Esta vez de Dmitry Medev. Vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso ha sacudido la actualidad del conflicto al emitir unas declaraciones en las que confirmaba que Rusia se encuentra en un proceso de producción de las más poderosas armas de destrucción para enfrentarse al bloque occidental. Nuestro enemigo se ha atrincherado no solo en la provincia de Kyu, de nuestra pequeña Rusia. Está en Europa, América del Norte, Japón, Australia, Nueva Zelanda y una gran cantidad de otros lugares. Comentó el mandatario ruso en su cuenta de Telegram en clara alusión a la influencia occidental y la percepción general del conflicto a sus ojos de forma sesgada. El enemigo está en nuestras fronteras. En esta línea afirmó que el país liderado por Putin ha aumentado la producción de los medios de destrucción más poderosos. Con estas palabras Medev avisa a Europa de que Rusia no va a amedrentarse por presiones y sanciones internacionales. Por otro lado Medev también tuvo unas palabras dirigidas al secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, quien en la noche de ayer advirtió en la cadena de televisión que Ucrania está preparada para defenderse y que son capaces de todo para lograr tal fin. Además, tildó al mandatario ucraniano de Epseudo ucraniano con apellido ruso. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. A nivel internacional y para usted le quiero preguntar cuál ha sido el principal detonante. Bien, evidentemente estamos frente a una tasa de inflación que no habíamos experimentado en mucho, mucho tiempo. Aquellos de nosotros que peinamos canas o menos canas, recordamos por supuesto la inflación de los años 80, que realmente fue peor que esta, pero desde entonces en la mayoría de los países, digamos, no ha habido tasas de inflación tan altas. No voy a mencionar el caso de Venezuela, el caso de Argentina y algunos más que tienen características muy, digamos, endémicas. Voy a dejar estas de lado. Evidentemente la inflación que vivimos hoy, que los economistas a nivel macro tratan de reducir, es tremendamente negativa para toda la población y fue causada, aunque le echan la culpa de alguna manera a la guerra de Ucrania que tuvo, o la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Eso ha tenido mucho que ver, pero también venía de antes porque en el año 2020, cuando tuvimos esta caída tan brutal en la economía, las maquinitas impresoras de billetes, si puedo ponerlo de esta manera, funcionaron muy fuertemente en Estados Unidos, en Japón, en Europa y menos en nuestros países, digamos, en América Latina. Pero eso todo se acumuló, pero realmente pasó a ser gravísimo durante este año. La inflación a nivel mundial se espera que llegue en el año 2022 a casi 10%. en los países, en Estados Unidos se piensa que va a ser 7%, en Europa 9%, en América Latina puede ser hasta 14% anual, un poquito menos si uno saca los países como Argentina y Venezuela. Evidentemente, el corte en el petróleo y el corte en los alimentos fueron el gatillo que llevaron a esto. Sin embargo, tengo que decir que hoy, hoy en día, el petróleo a nivel mayorista, si puedo ponerlo de esta manera, internacionalmente está igual que antes de la guerra de Ucrania, hemos visto alguna reducción y yo creo que esto va a tener un efecto positivo. Y para terminar la idea, por supuesto, está todo el tema que los bancos centrales, que son los malvados en esta situación, junto con el Fondo Monetario Internacional, pero que son los dentistas que ayudan a solucionar el dolor, han trabajado muy fuerte y están ayudando a reducir la inflación. Claudio, y se suma nuestra conversación, nuestra cronista de Economía, Daniela Blandona. Daniela, tiene usted la palabra. Hola, Claudio, un placer saludarlo de nuevo. Igualmente, Daniela. Bueno, pues precisamente sobre ese punto que usted mencionaba de los bancos centrales, da la sensación o es bueno explicarle a la gente que las decisiones que toman los bancos centrales no tienen un efecto inmediato, porque acá, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo a Colombia, tenemos una inflación altísima, tasas de interés altísimas y todavía no se ve cómo esa inflación empieza a bajar a pesar de que las tasas están subiendo. ¿Cómo hacer para entender este fenómeno de que nos están poniendo tasas más altas, pero la inflación no baja? Bueno, yo haría un paralelo no técnico que saqué recién, hablé del dentista, es muy feo hablar de eso, que los bancos centrales son como los dentistas o como los cirujanos, tienen que operar, operar, pero el efecto primero es dolor y solamente después de algunos meses uno ve el resultado. Y es terrible, o sea, es muy difícil entender, incluso para los economistas que dicen, bueno, hay que ir al banco central, subir las tasas de interés, esto por supuesto va a ser más costoso los préstamos, esto puede mejorar nuestra moneda, pero es difícil a veces entender cuánto demora el proceso. Se piensa que entre seis meses y un año es terrible, pero es fundamentalmente la forma que funciona. Hay que tener paciencia, lamentablemente, y apoyar a aquellos países o aquellos grupos de la población que son más afectados. Paciencia que es lo que nos falta muchísimo, ¿no, Daniela? Sí, señor, y también paciencia para nosotros que somos los que finalmente vemos nuestro bolsillo afectado y quería preguntarle si usted cree que también hay un factor de especulación de precios, porque en varios países ya se habla de eso, en Venezuela van a empezar a imponer controles de precios. ¿Usted cree que se han aprovechado de alguna manera la cadena productiva de toda esta situación para subir precios sin causa alguna? Mire, yo como argentino nativo tengo que decir que por experiencia no profesional sino personal... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias por ver el video.